Me llamo una tía que tiene un almacén en Santiago, en La Floría Se le murió su esposa y necesita a alguien que le ayude y yo le dije que podía así que me está esperando Pero weona, no ponga ahí esa cara Es agorón, no me chacachai Le dije que iba a ir contigo y nos está esperando con alojamiento y comida gratis Weona, ¿te imagináis? Pero vieja, ¿qué pasa? Tremenda noticia, gachai, ¿no te doy cuenta? ¿Qué pasa? Pucha, es que... Hay algo que yo no te he contado Sé que no me va a gustar nada Es que... Decí que me voy a quedar acá Me tengo que quedar acá Porque decidí que me voy a hacer cargo del lío Y se metió a tomar unas clases particulares Y yo se las tengo que pagar Por eso no me puedo ir ahora Por favor, no soy su mamá, pues weona Está bien que lo cuides Pero no te tenés que pasar, weona A ver, ¿qué dicen tus viejos? Chac, esa es la cuestión, pues Que el digo no es un tema para los viejos No me importa Pero no te podés cagar la vida por él Pero es que yo soy lo único que el digo tiene No tiene a nadie más Él tiene a mí nomás Estás loca, weona Estás loca Y cuando te quiero ir El domingo me voy Y el lunes empiezo Mándame una costala aunque sea ya Sí Joder Uff 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 U è U兒 ��